Sean todos bienvenidos al video de hoy, el cual será la mejor implementación desde Wall at War hasta Cold War. Wall at War, o como me gusta llamarlo, Gorditos War. En esta posición se encuentran tres implementaciones, las cuales son los perks, el pack a punch y las trampas. Algo muy clásico de toda la saga, ya que son funciones de las que nunca se olvidan en cada mapa. Que bueno, llegará el men que me diga, oye pero en algunos mapas no hay trampas, tú solo ch, 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 cállate, no lo arruines. En fin, también tenemos cosas como las armas especiales, las granadas especiales que serían los monos bomba y los teletransportadores. Al igual que muchas cosas más, así que bueno, al final serán cinco implementaciones míticas que nos trajo este juego. ¡Ey güey, te faltaron los headhounds! Y bueno, ya supongo que son las cosas principales de Wall at War, así que pasamos a el siguiente juego. Black Ops 1 Bueno, supongo que muchos conocen qué fue lo mejor que nos trajo Black Ops 1 a la mesa. Y esos serían los easter eggs que sí, desde Wall at War teníamos easter eggs pequeños, pero aquí nos trajeron los easter eggs principales, los grandes. Y esto nos lo innovó el mapa de Ascension. Fue el primer mapa en contar con un easter egg grande, para que luego salieran más como por ejemplo Call of the Dead, Shangri-La, Moon. Y demás mapas de este juego, pasando de ser solo un juego de subir de rondas a ponerte el reto de completar un easter egg. Y era jodidamente especial cada vez que completabas uno de estos. ¡Oh sí, claro que sí! Black Ops 2 Transit nos innovó a demasiadas cosas... No, no, espera, este es otro guión. Este juegazo no sino algo similar a su entrega anterior, es decir, Black Ops 1. Solo que lo llevó a cómo decirlo un tipo... Oye amigo, ¿qué palabra buscas si te la digo yo? Esto, em... ¡Tú cállate, pendejo! Nunca había hecho llorar tanto a alguien en mi vida. Ok, ya lo descubrí, la palabra que busco es tipo super. Así es, Black Ops 2 nos trajo los super easter eggs. Ya de por sí un easter egg en un mapa era grande, pues aquí dijeron expandámoslo un poco más y crearon una mecánica en la que completabas un easter egg normal y ya ibas progresando en el super easter egg. ¡Qué juego tan bellísimo fue este! Pasemos al siguiente. ¿Pero en serio a ti siempre se te olvida todo o qué? A ver, ¿qué pasó con los construibles? No, no te atreves a pasar de puesto sin aclararme esto. ¿Quieres que te lo aclare? ¿Quieres que te lo aclare? No, ya no quiero, no, 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 no. Black Ops 3 Lo nuevo que nos trajo Black Ops 3, aparte de su vasto contenido en mapas, serían los chicles. Claro, había gente que se quejaba de esto porque decían que hacía más fácil la partida. Pero ¿saben qué? Ya me cansé de decir que los chicles no son obligatorios. Y sí, lo volví a decir, pero ¿qué di... En fin, considero que es una mecánica bien perrona que nos trajeran los chicles a este juego. También las batallas finales se dieron en este juego. Entonces esas dos están en mejores implementaciones para Black Ops. Y ya sabemos que Black Ops 3 es el juego por excelencia de los zombies. Black Ops 4 Obviamente aquí se encontraría el modo caricatura. Es una implementación magnífica para los zombies, ya que nos cambiaba la vista a la hora de jugar. Cada mapa del Black Ops 4 sintiéndose diferente. Cuando jugábamos literal, todo estaba en modo caricatura. Arma que agarrabas, arma que se veía caricaturesca. Nah, estuvo bien épico. Ahora es mi momento de escapar del sótano. Ahora es mi momento de escapar del sótano. Oye, ¿qué estás haciendo? Ven aquí. ¡Viva! Ay, ese pendejo se me escapó. Pero ustedes no van a poder conseguirlo. Bueno, pasemos al siguiente puesto. Cold War Considero que las rachas son algo que al inicio pensé que arruinaría el modo zombies del juego. Pero menos mal el mundo me dijo, viejo, estás muy equivocado. Fue una buena experiencia la incorporación de las rachas en este juego. Yo pensaba que los zombies se volverían parecidos al multijugador. Pero no fue así. Ok, lo admito. Cold War es de los zombies más divertidos que yo he jugado. Vanguard. Guácatelas, qué asco. Ah, ok. Acá no hay nada escrito. Me ahorro la edición. Oh, Dios, no. Ustedes me dan asco. ¡Evan! Y buenísimas. Hasta aquí llegaría este video. El que me dio la idea de este video fue Evan Correa. En serio, muchas gracias, güey. Ese pensamiento estuvo super cool. Y un saludo para Joan. Joan, creo que es Joan. Sí, Joan. Un saludo enorme para Joan por seguir mi contenido desde hace mucho tiempo y por estar activo en el canal. En serio, muchas gracias, güey. Y con eso despediríamos el video. Si quieres un saludo en el próximo video, pues simplemente los cinco primeros que comenten que quieren un saludo, simplemente los saludaré en el próximo video. Y nos vemos en otro video de Zombicero. Espero te haya gustado. Y adiós.